Música Música Hai Adissi, eu não estou de prazer Então eu respondi Eu disse que Eu estou tentando Eu estou tentando Eu vou cancelar Então Eu estou em Panamá Então eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Toca aqui Éugs Então eu estou aqui Não estou aqui Eu estou aqui E eu estou aqui Eu estou aqui La Alibu está en el rey calabu. Cuches las lagras de la portada del archivo. y estemos en la calle como les hechos ya está hay agua como hay que comer hay que comer comida así que todos nos compramos vamos a ver vamos a ver que vamos a ver vamos a ver Esto es el lugar de doctor. Es un lugar muy alto. Y en la calle. Hay un lugar de la calle que hay. ¿Crees que hay que decir? ¿Crees que hay que hacer? No, ¿Has que hacer que hacer? así te digo que la que la que la que la que la que la uai me mande ¿Mierda? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está la noche? ¡Suscríbete! 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 ¡Uyww Maldita! Dolemia Visma voralece Assim que entró echo 1987 Aufiziont ese Seco Daen Aqui Enthusura 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 Esta en bel drinking Verde Kante Enthusura Aác Enthusura me quedé aline 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 calabuén 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la los g el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí hay que arreglar más. No te mantiene la pierna. 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 Solo te mantiene la pierna. ¡Ven, a ver los lados! Otro con tu sol. Se me ha quedado un poco. No tengo nada. Lo sabaré. Ya no me he quedado mal. Ya no me he quedado encima. No lo sabía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!